Hola a todo el mundo, aquí Ansimperal os traigo un pequeño tutorial en el que os voy a explicar cómo instalar el Too Many Items y también sus características más importantes. Lo primero de todo deciros que es compatible tanto con Modloader y con Minecraft Forge, pero ninguno de los dos es necesario para instalar este Too Many Items, de todas maneras si querréis instalarlo con Forge, se instalaría primero Forge, como ya hice un tutorial os dejo aquí el enlace, ya lo estáis viendo, sería instalar primero Forge y luego hacer lo que os voy a enseñar ahora. Y con Modloader sería lo mismo, primero instalaríamos Modloader y después el Too Many Items, aquí está el enlace para instalar Modloader. Bien, de todas maneras como ya os digo no es necesario así que os voy a explicar cómo instalarlo simplemente este Too Many Items. Lo primero, nos iríamos aquí, inicio, como siempre, %appdata%, nos iríamos a la carpeta .minecraft, dentro de ella es la carpeta bin, le vamos a dar aquí a Minecraft con clic derecho y abrir con winrar, porque este es mi compresor, vosotros podéis usar cualquier otro, el 7zip también sería válido. Vamos a borrar la carpeta Metainf, ya está, vamos a abrir el Too Many Items, que por cierto os voy a dejar todos los enlaces en la descripción del vídeo, vamos a seleccionar todos los archivos y los vamos a copiar, así de sencillo. Ya estarían copiados, ya tendríamos el Too Many Items instalado, así que vamos a ejecutar Minecraft. Es una versión limpia, ¿vale? Eso es lo primero. Vale, pues ya estaría aquí, single player, vamos a crear un mundo, voy a llamarle creativo y Too Many Items. Muy bien, pues ya estaríamos aquí, le vamos a dar a la E y nos van a aparecer todos estos objetos, esta apariencia de aquí. Por defecto, la tecla O activa o desactiva el Too Many Items, ¿vale? Bien, una vez activado tenemos todos estos botones, lo pondríamos en modo survival, modo creativo, modo aventura y con este vamos a hacer que pueda llover o nevar, ¿vale? Activar o desactivar eso. Con estos botones vamos a poder hacer que ponerle luz del sol y con estos hacer de noche. Y con este botón de aquí vamos a cambiarle la dificultad. Con este corazón nos vamos a llenar de comida y de vida. Bien, aparte, si nos ponemos diferentes bloques en los inventarios, podemos grabarlo en 7 slots de aquí. Si ahora le doy a Save, nos mantendría esta configuración de lana verde y lana negra, ¿vale? Si ahora me lo borro, le doy a Load y me los volvería a cargar. Así que ya veis que es muy útil, podemos guardar las configuraciones de elementos que más nos gusten. Vale, por defecto tendríamos todos estos elementos aquí. Si le damos un clic izquierdo a uno de los objetos, nos va a dar un stack. Si por el contrario hacemos un clic derecho, solo nos va a dar un objeto, ¿vale? Muy bien, ¿qué más cosas? Tenemos aquí el search con el que vamos a poder buscar cosas. Por ejemplo, vamos a poner, ¿veis? Diamond y ya nos empezaría a buscar todas las cosas que tienen la palabra diamante. Muy bien, tenemos también, esto por defecto sería el cofre. Tenemos también este de las estrellas. Aquí vamos a poder arrastrar nuestros ítems favoritos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una espada. La tendríamos aquí, la arrastramos, ¿vale? Y nos la guarda aquí. Así directamente ya no tendríamos que buscarla para otro momento. Podríamos venir aquí y nos la ponemos. Muy bien, tendríamos también esto de aquí con el que vamos a poder encantar herramientas. En este caso está seleccionado un pico. Si seleccionamos aquí donde está esta imagen, podríamos elegir la herramienta o lo que queramos encantar. En este caso vamos a poner, venga, sí, un pico estaría bien. Un pico y podríamos darle eficiencia. Con el más vamos a ir subiendo niveles. Va, una eficiencia de 10. Es muy bruto. Toque de seda, irrompible y fortuna. La verdad es que este pico, vamos, ya lo quisiera tener todo el mundo, ¿verdad? Así que le vamos a dar y le vamos a dar a Make, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro pico hecho. Eficiencia 10. Bueno, todo con 10. Y podríamos marcarlo también como favorito para tenerlo guardado. ¿Vale? Muy bien. Podemos hacer también pociones. En este caso vamos a seleccionar entre el tipo de poción. Y aquí, bueno, veis que tenemos por ahora solo una característica, que es la velocidad. En este caso le podríamos poner cuanto queremos. En este caso lo quitaríamos y con Add Effect añadiríamos un efecto. ¿Vale? En este caso estaría así por defecto. Como os digo, aquí el nivel de la potencia, de la poción. Y aquí la duración del hechizo. Podríamos seguir añadiendo efectos. Por ejemplo, queremos velocidad y también queremos fuerza. ¿Vale? Así que seguiríamos añadiendole las cosas que quisiéramos. Muy bien. Así que vamos a crearla. Le podemos dar otra vez a Make o a Favoritos. ¿Vale? Ya tendríamos nuestra poción de velocidad 3, fuerza 3 y resistencia. Y esta última opción sería para hacer fuegos artificiales. ¿Vale? Para hacer de una manera bastante más sencilla los fuegos artificiales. Así que dicho esto, ya os he enseñado cómo se instala. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, me la comentáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Hasta luego.